Música Bienvenidos a las cámaras de Swing TV Canal 15 En esta oportunidad nos encontramos acá con un talento regional llamado Rancés Música Que nos comentara un poco acerca de su talento, su tema promocional Y sus inicios en la música Bienvenido Gracias Isandra, de verdad que muchísimas gracias Estoy complacido y agradecido por estar aquí en tu programa Comencé desde los 8 años en el Festival de la Voz Infantil Festival que todavía realizan Luego me integré en el Festival de la Voz del Água Y el festival recientemente que acabo de obtener el segundo lugar en la categoría afrovenezolano Es el Festival de la Voz Sol de Vares Un festival muy reconocido aquí en el estado de Vargas Y bueno, gracias a la ayuda de Vizcaíno, al gobernador también Pude participar y me dieron esa oportunidad de proyectarme ¿En qué tipo de música te destaca? Ahorita el tema que está sonando en las radios se llama Quiero Que Sepas Es mi tema promocional Y es el tema que es un poco urbano Pero también es un poco, por el estilo de letra, es un poco romántico Pero Ramsés, Ramsés como tal se quiere proyectar como un baladista Y este, haciendo mis fusiones, que sea urbano, pop, algunas cosas variadas Pero siempre mezclándolo con los latinos Nos encontramos también acá en compañía de Dani Camejo El guitarrista oficial de Ramsés Quien nos comentara un poco acerca de su innovación Bueno, comencé primero, ante todo, conocí a Ramsés Tuve la oportunidad de conocerle un festival, un evento allí Nos hicimos muy buenos amigos Y de allí yo tuve la oportunidad también de mostrarle uno de mis temas Del cual se enamoró totalmente Y de allí comenzamos a trabajar en conjunto ¿Cuál fue ese tema? Ese es el tema que actualmente estamos trabajando Se llama Mi Salvación Que más dentro de un ratito le vamos a cantar un pedacito para ti Ok, Ramsés, cuéntanos un poquito acerca del proyecto que tienes en Vargas ¿Cuáles son tus expectativas durante o después en los tres meses, tres años? Yo me veo, siempre lo he dicho, lo he dicho en las radios, lo he dicho en todos lados Que yo no solamente busco que escuchen mi música Sino que sientan mi música, sientan mi voz Y se sientan identificados, aunque yo no escriba las letras Porque tengo aquí a mi compositor y guitarrista Pero a nivel de interpretación yo hago que la persona que me esté escuchando sienta mi voz Y ese es mi meta ¿Cuál es el proyecto que tienes para Vargas? El tema que tienes para Vargas Bueno, hay un tema que nosotros un día estábamos en la casa Osmar, que es un manager, me dijo Vamos a hacer algo para Vargas Vamos a hacer algo que rescate la cultura de Vargas Y bueno, aquí con la ayuda de él, que es muy buen compositor Porque además también que somos muy varguenses Porque tenemos todo criado O sea, yo nací en Caracas, al igual que Ramsés Pero tengo toda mi vida aquí, aquí me crío Entonces tenemos ese amor por el Estado Que, o sea, yo no me voy de aquí para ningún lado O sea, yo nací en Caracas, algo así Así que después se fue por eso Francesc, ¿qué te inspira a ti cantar las baladas? Ese tecno merengue que está escuchándose en todo el Estado Vargas Quiero que sepas Ese tema lo saqué porque, por la cuestión de la fanaticada La fanaticada, yo soy un artista muy fresco, muy juvenil Entonces uno siempre busca de ganar fanaticada, como se dice Y por eso saqué ese estilo que es un poco urbano Pero también a la vez es muy romántico Y se va muy a lo Ramsés A lo que es Ramsés como tal Pero yo me identifico más con la balada Yo siento más cantando la música balada Me gusta la música balada De eso escucho a muchos cantantes Agarro referencias de ellos No los invito, pero les agrego a lo que les copia Un toque personal Y de allí es donde sale Ramsés Y tu compositor original es tu guitarrista, Dani Qué bueno Bueno, cántanos un poquito de tu tema promocional Quiero que sepas Quiero que sepas mi amor Que eres todo para mí Sin ti no puedo estar Quiero que sepas también Que te quiero para mí Y que te quiero amar Bueno ¡Bravo! Bueno, ese es mi tema promocional Es el tema que se llama Quiero que sepas Aunque el tema grabado Se escucha un poco más urbano Exacto Y referente a las baladitas ¿Qué tipo de baladita tienes? Tenemos el tema Mi salvación Que es el tema que estamos trabajando ahorita Ya lo vamos a grabar Si Dios quiere Para el mes que viene Ya está listo Y bueno, es el tema que le vamos a cantar Hoy en el video acústico Si lo quieres escuchar Si lo quieres escuchar Para todos Para todos los que te están mirando A través de la cámara de SWIN TV Bueno, esto se llama Mi salvación Espero que lo disfruten Allá en casa Se me ha ido el corazón Solo me ha dejado el dolor Se fue para no volver a sufrir Ya no sé vivir Aún me queda una opción Tú mi fe y mi bendición El final de mi horizonte eres tú En ti halle una luz Y a mis piernas no saben andar Pero sé que eres tú Quien me enseñará A caminar Y en tus alas déjame volar Dame de tu luz Tú mi salvación Mi ángel guardia Tú mi salvación Mi ángel guardia ¡Bravo! ¡Bravo! Excelente, Rancés De verdad, muchísimas felicitaciones De parte del canal SWIN TV Te deseamos muchísimos éxitos Que se te hagan tus sueños realidad Y seas, bueno, pues Un cantante profesional Bueno, a todos lados Representando a Vargas Y si Dios quiere Internacional a Venezuela Siempre estoy recordando mis raíces Cuéntanos un poquito Acerca de las páginas Sociales Tus redes sociales Un club de fan que tengas Sí, tenemos Club de Fan Vargas Y Club de Fan Venezuela Club de Fan Vargas Oficial Club de Fan Vargas Y el otro es lo mismo Oficial Club de Fan Ramsés Venezuela Este, las páginas Las redes sociales El Twitter ArrobaRamsésP47 El Instagram Igual ArrobaRamsésP47 Y en el Facebook En la página de Facebook Me pueden buscar Como RamsésP47 Este, ¿a qué te dedicas En tus tiempos libres, Rancés? Bueno, Ramsés ¿Cuál es tu día a día? Cuando no está en entrevista Cuando no está en evento Este, cuando no está en reuniones Siempre Mi vida continuada Voy a la universidad Estuve en la universidad Sinón Bolívar Yo estoy dando Administración de Aduanas Este, el gimnasio Bueno, mi... Novia Sí Ahí No, pero este Yo no salgo mucho Porque Me lo tienen prohibido No, me dicen que no No ande mucho por ahí Que este Ya me estoy proyectando Como artista Y es algo que es muy Un poquito delicado Tienes que cuidarte Un poquito más La voz La imagen Todas esas cosas Exacto El tema que me comentaste Hace unos minutos Sobre Vargas El proyecto que tienes Cuéntanos un poquito Cerca de eso Bueno, el tema Como les comenté El tema es Rescatando la cultura de Vargas En la canción Es un poco Es Vargas Es tropical Es fresca Es playa Es arena Es historia también Es este... Bueno, mi compañero aquí Le puede hablar Este más sobre el tema Porque no lo compusimos Pero él es un poco más A lo gramático A lo gramático Claro También lo más musical Más que todo Es un tema bastante Por decirlo así Playero Así fresquito Chévere Es disfrutable Bastante sencillo Vamos a escuchar un poquito Cerca del tema Volviendo a las raíces de Vargas Con el amigo Rancés Y su guitarrista Dani Calles Estrechos callejones Nubes Y radiante sol Mares Palmeras Del Caribe Y en todas sus plazas Se hacen ahogar Que el pueblo de Vargas Siempre unido está Con nuestras manos Construimos el camino Hacia la paz Y la libertad Y nuestras piernas Van corneando Hacia un futuro De grandeza Y al mundo Gritamos con fuerza En Vargas Y en Vargas El sol resplandece Sobre el mar Su mente Sueña El brazo Y en Vargas Las olas Abrazan la bondad Y en ese pueblo Que brilla Cadiz Y en Vargas La vida Es cultura Y emoción Semprado Con semillas De revolución Y en Vargas La vida Es una gran bendición Una gran bendición Una gran bendición Oh, 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 oh Bravo Excelente canción Para Vargas De verdad que sí La letra es muy bella La letra es muy bonita De verdad Nosotros estamos orgullosos Del trabajo que estamos haciendo Con esa letra Y bueno Quien sabe A lo mejor Este año Nos meteremos en la feria Cantando ese tema Y mi tema Para nosotros Gracias ¿En qué se destacaron? ¿En qué se destacaron Para ese tema? En Bueno, en realidad Que fue muy fácil Porque somos varguenses Somos varguenses Y conocimos El día a día de uno O sea, la tranquilidad Que se vive en Vargas Que no se vive O sea, somos privilegiados Porque tenemos Un estado súper maravilloso Ay, que ahorita Estaba Estaba muy hermoso Ya está Estuviendo lo que es El turismo Sí, que sí Es muy bonito, ¿verdad? Bueno, Rancés Un mensaje Para las cámaras De Sun TV A toda esa gente Que te está mirando Por esa cámara En este día Bueno, este Primero que nada Un saludo a todos Estos Personas que nos están Sintonizando Y de verdad Que les mando un beso Y un abrazo Por estarme apoyando Y bueno Mi consejo para todos Para todas las personas En general Que luchen por lo que quieren Que sean perseverantes Porque el que persevera Alcanza Y bueno Sin más nada que decir Un beso Y un abrazo ¿Un número de teléfono? El número de teléfono Es este 105-749-0426 Osmar Díaz Que en el manual Bueno Y esta fue parte De la entrevista Acá en los estudios De Sun TV Canal 15 Con el chico Rancés Cantante de balada Tecno merengue Pots O sea Un chico excelente De verdad Muchísimas felicidades Rancés Muchísima suerte Y éxito De parte de Sun TV Canal 15 Donde quiera que estés